Seguimos con los vídeos en 360, esta es la última cámara de Samsung, nos la dieron en la presentación del S8, esta fue una sorpresa inesperada, ha salido al mercado por un poco menos de 200 dólares y lo comparamos con la versión anterior que eran 350 y un salto tanto tecnológico como en el precio. El precio baja casi la mitad y la tecnología se ha multiplicado, es mucho mejor el diseño, mucho más limpia, además tiene una forma de tente en pie para que una vez que lo posemos se quede y no se caiga, está puesto esta superficie, esta base para que sea mucho más pesada y además ya graba en 4K. El vídeo tiene muchísima más calidad y otro aspecto muy importante, lo han hecho compatible no solo con los aparatos de Samsung que era una de las dificultades de los impedimentos que tenía la versión anterior sino que funciona tanto con iOS como con algunos ordenadores que son compatibles con la aplicación y también con la mayoría de los teléfonos Android. ¿Por qué Facebook tiene interés en esto? ¿Por qué Samsung lo están impulsando? Porque quieren hacer de la realidad virtual el próximo campo de acción, quieren que contemos las historias en 360 grados, quieren que sean inmersivas y con aparatos como este, que esta vez tienen una peana, vamos a empezar a hacer muchos Facebook Live llevándose allí donde estemos.